Mira lo que hizo mi señor Los montes, los valles, los ríos y los mares Mira lo que hizo mi señor Mira lo que hizo mi señor Mira lo que hizo mi señor Los montes, los valles, los ríos y los mares Mira lo que hizo mi señor Caminando por la senda voy Predicando el evangelio voy Pruebas y pruebas Triunfaré con Cristo Predicando el evangelio voy Pruebas y pruebas Mira lo que hizo mi señor Mira lo que hizo mi señor Los cielos, la luna, el sol y las estrellas Mira lo que hizo mi señor Al enemigo lo venceremos Cristo Jesús nos ayudará Con el poder de Cristo lo venceremos El enemigo vencido estará Y somos hijos de promesa Porque la escritura dice con exactitud ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Gracias.